Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna vs Club Puebla. Horario, alineaciones probables y donde ver el juego. El equipo de Santos Laguna quiere olvidar lo sucedido hace unos días y recibirá al Club Puebla en el Estadio TSM, en partido correspondiente a la jornada 9 del clausura 2023. El juego será transmitido a las 7 y 5 por la señal de Fox Sports. Eduardo Fentanes podría verse en peligro en caso de no lograr ante la franja, pues la goleada recibida ante Toluca ha generado ciertas dudas, sobre todo por los altibajos que han tenido a lo largo del torneo, siendo una de las peores defensas. Alineación probable de Santos Laguna. Carlos Acevedo, Dedos López, Hugo Rodríguez, Mateus Doria, Omar Campos, Diego Medina, Alan Cervantes, Saltita González, Juan Bruneta, Javier Correa y Harold Preciado. Por su parte, Puebla atraviesa un mal momento, pues solo ha ganado dos partidos en lo que va del clausura 2023, estando cerca del último lugar a tan solo 4 unidades de Mazatlán FC. Alineación probable de Puebla. Silva, Gullard, Urban, Silva, Aguilar, De Buen, Ferraris, Mancuello, Fernández, Barragán, Parra. Puebla su santo remedio. Santos quiere cortar de tajo la mala racha en la que está metida. Ya son 5 partidos sin victoria y la goleada ante Toluca en la jornada anterior exhibió su peor versión. Por supuesto, la afición de los guerreros insiste con la salida de Eduardo Fentanes del banquillo y el propio entrenador es consciente de que, de no ganarle a Puebla, uno de los tres peores equipos de la campaña supuesto estará en juego. Este equipo, con los argumentos que tiene, vamos a poder salir adelante de este ya mal momento en que se volvió estos 5 partidos. Pedirle una disculpa a la afición. No merecen ver lo que vieron. Tienen derecho a manifestarse, admitió el entrenador lagunero. La última victoria de Santos fue precisamente contra Mazatlán FC, el último lugar en la jornada 3 y desde entonces no volvieron a ganar. Lo cierto es que aún queda tiempo para corregir los errores y tratar de meterse a la lista de los equipos que van al repechaje. El fútbol te ofrece una revancha la siguiente semana, en esta ocasión, inmediata, el domingo. No hay tiempo para lamentarse, si para analizar, revisar y corregir, saliendo el siguiente partido con otra actitud, aseguró Fentanes.